y bueno yo aquí mientras estoy haciendo mis delivery y me meto o me toca venir a la zona buena de la ciudad de oakland siempre ando con el ojo pelado a ver qué consigo y encontré esta casa muy cerca de la casa que ella donde recogí los muebles y bueno me voy a bajar a ver qué es lo que hay una casa que tiraron unas cosas vamos a ver qué hay y ustedes saben qué es esto verdad pero creo que está roto este es un burrito para pintar esta es una canasta esta te la puedo usar tendría que lavarla muy bien en casa van a creer lo que estoy consiguiendo hoy esto yo la bordadora miren cuántas madejas para bordar wow miren cuántas madejas yo que gasto tanto dinero en mi ruta para delivery me encontré con este mueble pero no lo puedo llevar el día de hoy porque estoy cansada está pesado no me cabe en mi camioneta así que paso nos vemos pronto habrá mejores oportunidades bueno ya llegué a casita así que voy a bajar lo que agarre miren los cojines que lindos ustedes saben lo caro que son esos cojines yo primero los voy a meter a lavar y después le he hecho un spray de cloro que es para matar cualquier insecto o algo así y después me los llevo a mi garaje este también me salió es para el acné y es de un light steam for acné bien agarré estas dos planchas para el cabello de la marca hs y profesional son muy buenas no sé si quedarme con alguna la verdad porque yo también tengo una buena así que bueno las cheque y cuestan 49.99 estas se pueden dar por 15 dólares ayer cuando regresé a la misma área donde recogí el mueble si usted todavía no ha visto mi vídeo de mira lo que recogí en la basura bueno los invito a que lo mire recogí una bolsa con ropa para caballero y entre las cosas que había fue esto lo que yo decidí estas marcas son muy buenas cada uno de estos pantalones cuesta más de 100 dólares esta es una marca que se llama lulu que lo usamos para el yoga para ejercicio esta marca es el jay brown una marca muy buena esta marca la venden en las tiendas de diseñadores esta marca es la misma jay brown pero debilín esta marca es muy buena muy cara lo que conocen van a saber page bueno este es una marca muy cara este pantalón nuevo cuesta alrededor de 185 dólares otro pantalón que como ya lo vendí y un short de de playa después del vídeo van a ver la foto yo estoy calculando que esto lo puede vender en 25 dólares los page creo que lo puse de no sé si en 30 35 porque a veces la gente suele pedir rebajes bueno que se los doy la rebaja verdad esto es lo adicional que vendí imaginemos que a la final los venda en no sé 20 dólares que lo regateen a 20 dólares ya estamos hablando aquí de 120 ya vendí uno en 25 y vendí el short creo que en 12 dólares bueno la respuesta está allí reciclar es un arte y sacarle el mejor provecho en este caso cuál es el provecho el que el dueño anterior ya no pudo continuar dándoselo las personas que nos encanta recoger cosas que le vemos más tiempo de vida bueno la recogemos la reciclamos como fue el caso del vídeo de ayer de lo que hice con esto hoy como acaban de ver este vídeo me traje estos cojines pero en fin con la ropa y con muchísimas otras cosas más que yo me encuentro en el camino que dicho sea de paso no salgo yo a buscarlo esto es algo que en este país sucede eso no es nada extraño entonces bueno yo todas esas cosas las pongo en venta en las diferentes plataformas que yo he mencionado anteriormente en otros vídeos y ese dinero yo una parte voy lo invierto en mercancía nueva y la revendo y otra parte yo compro también una mercancía y se la estoy empezando a mandar a una persona en venezuela que antes de la situación de la pandemia era mi asistente virtual entonces bueno durante la pandemia yo lamentablemente no le pude pagar lo que se pagaba o ella ganaba porque obvio yo no estaba trabajando y no había justificación para yo seguirle pagando sin embargo bueno yo me sentía muy mal porque yo sé que lo que yo le mando es su único ingreso y fue muy difícil entonces bueno por ahora quedé con ella con el firme compromiso que le voy a seguir mandando pero también le armé una caja le compré medicina le compré maquillaje le regalé la joyería que me quedó de la que traje de china que por ahora eso está parado yo no pienso traer nada de china no quiero seguir contribuyendo con esa economía que siento en mi interior que nos ha hecho mucho daño y bueno este vivimos en un país donde hay muchísimas oportunidades hay muchísimos mejores productos y también se puede ganar buen dinero entonces bueno era lo que les quería decir no crean que mi casa tenga una jungla y todo lo que recoge yo no recojo cosas que no me gustan yo no recojo cosas que no me van a caber aquí en mi casa yo recojo cosas que yo le veo un uso inmediato y una conversión a dinero inmediata porque si no imagínense voy a aparecer o sea la recoge basura recojo pero lo que a mi me llama la atención lo que a mi me gusta y lo que yo sé que le voy a sacar dinero inmediatamente así que era eso lo que quería aclarar porque mucha gente estará diciendo ay bueno esta mujer ahora se la pasa recogiendo basura no 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 eso no es el caso y no lo miren así ojo y estoy a favor de las personas que de eso viven si usted va a youtube va a encontrar muchos canales de personas que se meten en contenedores que recogen la comida expirada cada quien busca la manera de supervivencia yo con estas cosas con el dinero que yo agarro de esto yo no vivo ok yo sobrevivo yo comparto yo me doy un gustico yo regalo en fin eso no es lo importante lo importante es rescatarlo y sacarle el provecho que otra persona no le supo dar o que llegó al límite de dárselo hay muchas razones por las que la gente ya no quiere algo así que me despido y que tengan un excelente día bye